que tal amigos después de un largo tiempo de no hacer tutoriales de este tipo al fin les traigo el siguiente es acerca de como darle este efecto de hielo a cualquier texto bueno, comenzamos abriendo nuestra un archivo nuevo en este caso el tamaño de este va a depender de la palabra de la longitud de la palabra que ustedes vayan a usar para este video yo voy a usar las medidas de 400 por 250 píxeles los demás valores se quedan así uno de color RGB y contenido de fondo se lo dejamos en blanco damos ok y bueno, ya que tenemos tenemos nuestro 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 archivo nuevo ahora procedemos a pintar de color negro todo el fondo esto para poder trabajar mejor sobre dicho efecto en este caso tomamos el el bote de pintura elegimos el color negro y pintamos damos un clic sobre el fondo y se va a pintar automáticamente ya después que hicimos esto procedemos a crear una capa nueva esto lo hacemos presionando la tecla control shift n ya que nos aparezca este este cuadro en nombre pueden ponerle cualquier valor bueno, cualquier nombre esto es esta capa va a contener nuestro texto sobre esta vamos a trabajar entonces en mi caso yo le pongo lego en color se lo dejamos así como está ninguno modo normal opacidad 100% y le damos ok en este caso aquí ya tenemos nuestra nueva capa y bueno ahora elegimos nuestra herramienta texto horizontal que es esta si dejamos presionado el botón izquierdo sobre esta herramienta nos va a parecer que tenemos varios tipos en este caso elegimos texto horizontal damos un clic y comenzamos a escribir nuestro texto en este caso yo escribiré esto de preferencia bueno, mejor dicho en este caso nosotros usaremos para el color de texto un color blanco por lo que primero seleccionamos nuestro texto y lo cambiamos a color blanco listo ahora aquí muy importante es que para para la fuente que vayan a usar es necesario que usen una fuente que sea gruesa y que sea que sea grande en mi caso yo usé la berlin sans fb en tipo usé bold que es negrita de tamaño usé la 152 ahí ustedes bueno, ahí queda el criterio de ustedes yo uso estos valores para para este tutorial ya que terminamos de escribir acomodamos bueno, centramos bien nuestro texto bueno, en este caso le vamos a dar un 142 me parece bien 145 agarramos nuestra herramienta de herramienta mover y volvemos a situar de modo que quede lo más entrado posible a nuestro fondo algo así bueno ya que tenemos nuestro texto ahora procedemos aquí antes de continuar aquí es muy importante de que estén muy seguros del texto que vayan a usar y de la fuente ya que en el siguiente paso vamos a rasterizar nuestra nuestra capa a rasterizar se refiere a que ya no vamos ya no podremos modificar nuestro nuestro texto ya quedará como una imagen fija en este caso yo como ya ya terminé rasterizamos nuestra capa y para esto nos vamos al menú capa a rasterizar y después texto listo aquí ya hemos rasterizado nuestro nuestro texto y ahora para aplicarle el efecto de bueno de las del hielo digamos vamos a voltear nuestra 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 imagen para esto nos vamos a ir al menú imagen rotación de imagen y elegimos el de 90 grados AC para que nos quede de esta forma hecho esto procedemos a aplicarle el filtro viento que es lo que nos dará las estalactitas que me parece que son esas los piquitos que van saliendo de la parte de abajo de nuestro texto bueno para esto nos vamos a ir a filtro después de esto a donde está estilizar aquí está estilizar y a viento en este caso nosotros dejamos método dejamos viento dirección desde la derecha aquí en esta parte no se alcanza a ver muy bien pero si un poco los piquitos que van saliendo del hielo una vez hecho esto damos ok y vean como nos quedó así nos debe de quedar una vez que terminamos volvemos a voltear a su forma original nuestro fondo para esto nuevamente nos vamos a ir a imagen a rotación a rotación de imagen y elegimos 90 grados acd listo después de esto vamos a dar un clic derecho sobre nuestra capa que contiene el texto que es esta la que dice lego damos un clic derecho y elegimos opciones de fusión aquí en opciones de fusión yo les voy a dar unos valores pero ustedes pueden usar los que ustedes quieran los que yo uso digamos que yo se los recomendaría porque digamos que se ve más original pero ya será cuestión de ustedes en este caso ya que se nos apareció este cuadro de texto procedemos a a modificar la opción sombra interior la seleccionamos y bueno aquí en modo de fusión la dejamos normal en color aquí en vamos a poner un color hexadecimal que en este caso sería E perdón E7 F3 F6 damos ok en este caso dejamos 120 grados palomeamos la opción de usar luz global después de esto usamos 3 lo dejamos en 3 en distancia en retraer lo vamos a dejar con un valor a ver como se vería con con un con un 6 no no me convence usaremos un valor 8 8 en tamaño lo vamos a dejar en 1 distancia mejor déjenlo en 1 también lo dejamos en 1 de otra forma que va a quedar 181 aquí en opacidad lo dejamos al 100% aquí en calidad en ruido lo dejamos así tal cual 0% sin que esté palomeado la opción suavizado después de esto nos vamos a resplandor exterior en este caso modo de fusión lo dejamos normal en opacidad lo dejamos al 100% ruido lo dejamos 0% aquí en color vamos a elegir un color blanco en técnica la dejamos en más suavizado en extender lo dejamos en 4% en tamaño lo dejamos en 1 en este caso en contorno lo dejamos así suavizado lo palomeamos en rango lo dejamos con 12% y vibración lo dejamos en 0% después de ya que terminamos con el resplandor exterior nos vamos a ir a bisel y relieve en este caso lo dejamos ingleta interior técnica redondeado profundidad lo dejamos en un 800% dirección arriba en cuanto al tamaño lo dejamos de 23 píxeles en suavizar lo dejamos en 9 en ángulo lo dejamos de 120 grados palomeamos la opción de usar luz global aquí en 30 en altitud lo dejamos en 40 grados 40 grados bueno después en contorno de resplandor lo dejamos así como este lo dejamos palomeamos la opción de suavizado en modo resaltado lo vamos a dejar en trama con un color blanco color blanco con una opacidad de 16% en modo de sombra lo vamos a dejar en multiplicar con un color en este caso vamos a poner un color hexadecimal ponemos 9 ee 3 f9 damos ok y en opacidad lo dejamos en un 32% después finalmente nos vamos a la opción de satinado y en modo de fusión lo dejamos en multiplicar y en color igual vamos a poner un valor hexadecimal en este caso va a ser el 9 e e 3 f 9 damos ok y bueno aquí en opacidad lo dejamos en un 36% en el ángulo lo dejamos 94 en la distancia vamos a poner 5 píxeles y en el tamaño lo dejamos en 12 píxeles en cuanto al contorno vamos a elegir el este sería este de pendiente hacia abajo quitamos esta opción de invertir y bueno por esta parte ya terminamos damos ya que y bueno todo esto les repito pueden variar ustedes los valores de acuerdo a sus gustos a mi me pareció que se ve más real con los valores que le di y bueno ya ya queda a disposición de cada quien perdón me faltó un valor me faltó el de superposición de colores en superposición de colores vamos a elegir el color blanco un color blanco modo de fusión normal con una opacidad de 100% damos ok y vean ese sería nuestro resultado de efecto hielo en un texto espero que les haya gustado y bueno si no le entendieron algo me pueden comentar y con gusto les respondo abajo de este video les voy a dejar un link para que descarguen el pdf con con todos estos pasos más explicados y bueno esto es todo y nos vemos para la próxima la próxima